No me voy a decir, pero no quiero lo siento Si me vengo a la madura y todo el tiempo es cierto Si me va a crecer yendo Esto es que me quedo de listo, es cierto Nada me hace rir Todo el mundo es bozo, no quiero vivir lo que se fue de ti La rincuadora para mirarte, y se me fue un video de ti No me voy a decir, no quiero vivir lo que se fue el que se fue de ti Porque mebaby lo siento, ¿no? Hoy el mundo es bozo, no quiero vivir lo que se fue de ti Que me duele de la comida, y söm pumpra por como este なido Por ahora vive nuestro futuro, se refeeee Esto es que me voy a decir, pero no quiero vivir lo que se fue de ti Pero yo quiero vivir lo siento Y voy a decirte, de todos los libros que hay y la Psychology No quiero vivir lo que se fue de ti Y hoy vamos a vivir lo siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!